Bueno, nosotros ayer hemos estado dando parte muy temprano por la mañana de algunos problemas que hubo en la Panamericana Sur como consecuencia de estas manifestaciones alrededor o cerca a la ciudad de Nazca por la minería informal, esta paralización que se viene dando. Así que vamos a tocar este tema de inmediato con nuestro invitado. Está con nosotros el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Bienvenido. ¿Cómo está, Ministro? Buenos días. Hola, Julio Lagerifer. ¿Cómo está? Buenos días. No podemos dejar de tocar este tema. Si bien es cierto, hay varios temas importantes que vamos a desarrollar, pero la formalización de la minería y cómo erradicar esta minería ilegal sigue siendo un problema. Y tengo entendido que los plazos se vencen para este proceso de inscripción o de formalización el 5 de septiembre. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué coordinaciones se tiene? ¿Cuáles son los niveles de avances? Porque estas manifestaciones, al parecer, se van a seguir dando todavía. Sí, hay dos cosas que explicar y lo voy a hacer a partir de la noticia. Lo primero, probablemente dar una indicación de cómo vamos. Los decretos legislativos fueron dictados a inicios del año 2012 y fueron decretos legislativos orientados a iniciar un proceso de formalización, porque había una gran confusión sobre todos aquellos operadores que estaban en distintos lugares del territorio en distintas condiciones. Algunos con título, otros sin título, otros con instrumento ambiental, otros sin contar con ellos, otros violando normas laborales, otros cumpliéndolas. Entonces, había que poner orden y saber quién estaba haciendo qué en el territorio. En consecuencia, se dice este proceso de formalización y lo que podemos decir más de un año después del proceso es que podemos mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Yo creo que el proceso no es definitivamente tan exitoso como se buscó, pero tampoco es un proceso fracasado. ¿Qué es lo que quiero decir? Es decir, iniciaron este proceso de formalización alrededor de 70 mil operadores. Estos 70 mil presentaron sus declaraciones de compromiso a nivel nacional. Es decir, entraron a ser informales, gente que tenía la voluntad de formalizarse de un número indeterminado, porque no sabíamos cuántos eran. Ahora, el 5 de septiembre, no es que termine el proceso de formalización. Vence el plazo para contar con título minero. ¿Con cuántas personas se cuenta para este siguiente paso? Alrededor de 15 mil que ya tienen título minero, lo que es un avance significativo, y 15 mil cuyos concesionarios donde están ubicados han mostrado una disposición para negociar y para lograr que ellos cuenten con el título. Es decir, estamos hablando de 30 mil, y eso es muy bueno, porque por lo menos 30 mil, Julio, y vamos a poner en una norma o en la web, vamos a poner caras a estos operadores. Nunca han habido caras, siempre hablábamos de los mineros ilegales o informales. Entonces, estas personas ya tienen rostro, y con estas personas vamos a trabajar y continuar el proceso de formalización. Fuera, obviamente, quedan como 40 mil, y estos 40 mil tenemos que entrar como Estado a un proceso de saneamiento. Tenemos que sanear el territorio y tenemos que poner orden en el territorio. El cuadro que está mostrando Jennifer señala justamente esa evolución. Entonces, uno puede señalar que finalmente se está teniendo éxito con 30 mil, y con los otros 40 mil tenemos que ver cómo hacemos un saneamiento de una vez por todas, porque tenemos que ordenar el territorio. ¿Y por qué hablo de saneamiento? Ahí sí me cuelgo en la noticia. Ahí muestra Jennifer justamente la primera, el primer cuadro, el que está más al extremo, muestra que hay un número indeterminado. Luego 70 mil que ingresaron al proceso y en plomo, en la parte más baja, lo que tenemos es, hay sin embargo un número que sigue en zonas prohibidas que hay que interdicarlos, hay que sacarlos con la fuerza. De los 70 mil, 15 mil con título, 15 mil que pueden contar con título, y en la parte baja los 40 mil que no han podido o no quieren. En cuyo caso ahí también como Estado hay que tomar una decisión de cómo sanear el territorio de esta minería que es realmente causante de muchos problemas ambientales de seguridad y de salud. Pero ¿por qué quería hablar, Julio, de la noticia? Porque si tú te das cuenta, la noticia habla de Abancay y habla de Nazca. La pregunta es, ¿en Abancay y en Nazca hay los mismos operadores? No. Muchos cuando tienen la imagen de la minería ilegal, ¿qué tipo de imagen tienen? De una Amazonía deforestada, una Amazonía herida, madre de Dios. Y uno se pregunta, ¿y por qué están marchando en la Panamericana Sur? Porque en Nazca están las plantas de procesamiento, una realidad absolutamente distinta, sobre las cuales el Estado tiene que tomar la decisión de sacarlos del régimen de la pequeña minería. Ellos tienen que pasar al régimen habitual. Pero estos señores de Nazca encima están queriendo que se achique la poligonal de las líneas de Nazca. O sea, ya están generando una afectación al patrimonio cultural del Perú y los peruanos no podemos permitir que ello ocurra. Entonces estamos hablando que en minería de esta naturaleza hay procesadores, hay extractores y hay comercializadores. Y para cada uno de ellos tiene que haber un tratamiento distinto. Y en el caso de los extractores, como señalé en el cuadro que mostró Jennifer, lo que tenemos que ir es seguir caminando con aquellos que siguen el proceso de formalización y ver cómo se hace con los otros que no van a cumplir. Pero definitivamente con lo cual no podemos extender los plazos. No podemos estar extendiendo la agonía. Porque al final, un mes después del próximo plazo, estaríamos en los mismos con marchas, con toma de carretera. El Estado tiene que mostrar la fortaleza de que se puede trabajar en un saneamiento minero. Ellos están hablando de ampliar los plazos hasta el 2020. Hasta el 2016. Si tú sabes cuándo se inició el primer proceso de formalización, el año 2001. Es decir, ellos quieren que tengamos 15 años de proceso de formalización sin ningún resultado. Y claro, vamos a trabajar con estos 30 mil de la mano, con asistencia técnica, apoyándolos a hacer instrumentos de gestión ambiental, apoyándolos a hacer lo que es el acceso al suelo o a la superficie que tiene algún nivel de propietario. Pero con nosotros 47 mil hay que plantear una estrategia de saneamiento para tomar decisiones de una vez por todas. Separando la comercialización, regulando el combustible y tomando medidas de interdicción muy drásticas en zonas prohibidas del país. Permítame hacer una precisión porque en la nota también había un comentario de uno de estos dirigentes que decía que necesitamos reunirnos para entender cómo se da este proceso, esta formalización. Es decir, tampoco, de repente hay que ser críticos ahí con lo que se ha tratado de implementar. No es muy claro el procedimiento, o es muy engorroso, muy burocrático el proceso de formalización, de incorporación. ¿Qué tenemos que hacer para ser no más flexibles, sino más prácticos, más efectivos en este proceso de formalización y evitar que se siga postergando y se siga causando el daño ecológico que tiene? A ver, lo voy a explicar para ver qué tan engorroso puede resultar. El primer requisito fue una declaración de compromiso, un papel. Una declaración jurada. Una declaración jurada que prometo y me comprometo a cumplir las disposiciones en un tiempo determinado. Esta declaración era muy sencilla. ¿Dónde se presentaba? ¿En Lima? No, ante la Dirección Regional de Minería de cada región del país. Y se presentaron 70.000. El siguiente paso es muy obvio. Si tú quieres ser formal, tienes que tener un título de operador minero. Tienes que tener una concesión o un contrato de explotación si estás en la concesión de alguien. Eso es lo que ha podido ser obtenido ya por 15.000 y 15.000 están cerca de obtenerlo. Los otros, en cambio, el otro número de 40.000 o no quieren o no pueden. Pero sigamos con aquellos que sí lo han hecho. ¿Cuál es el siguiente? Negociar con un propietario. Porque imagínate, Julio, que tú tengas una propiedad y yo tengo una concesión. Yo no me puedo meter arbitrariamente a tu tierra a hacer minería. Necesito un acuerdo contigo. O necesito, en todo caso, una autorización del Estado vía una servidumbre minera. Pero no lo puedo hacer arbitrariamente. Ese es el siguiente paso. El subsiguiente es una autorización de agua y luego un instrumento de gestión ambiental correctivo. Uno que corresponde a la Autoridad Nacional del Agua y el otro al Ministerio del Ambiente. En esos dos sí se puede dar mucha asistencia técnica. Se puede ayudar a elaborar los estudios correspondientes. Se puede ayudar a mejorar el registro de consultores. Y todas las medidas para que estos 30.000 terminen con un proceso que concluye con la autorización de inicio o reinicio de operación y que convierte a este informal en un formal absoluto. Que tengamos 30.000 en esta bolsa es un éxito. En el sentido que no teníamos a nadie. Veníamos desde el 2001 sin ningún formal. Ahora podemos trabajar con 30.000. El problema son los otros 40.000. Pero eso se metieron en zonas prohibidas o no hay forma que tengan títulos. Entonces hay que ver cómo ir ordenando bajo una lógica de saneamiento. Porque están en todo el territorio saneamiento minero a estos 40.000. Pero no podemos extenderles el plazo. Porque si extendemos el plazo entonces la formalización se convierte en una broma. En todo caso lo que se saluda es que continúe este proceso de formalización con la asistencia técnica del Estado. Y también los grupos de mineros informales han rechazado las medidas de protesta violentas que se están tomando por ese pacto. Claro, porque como salió el dirigente a decir hay algunos casos de que no se sienten representados. Hay dirigentes de distinta naturaleza. En Apurima acá hay una persona que tiene orden de captura que es este señor Tanca Rao Rao que en realidad es de acciones delincuenciales y no podemos permitir como Estado, ni como país, ni como sociedad que ello ocurra. Yo acá, Julio y Jennifer, quiero volver a invocar lo que vengo a decir mucho en medios. Vamos a tener problemas. Vamos a tener marchas. Vamos a tener un conjunto de elementos. Pero lo que no podemos permitir es que nos intenten acorralar y menos gente que tiene orden de captura y que es casi delincuencia. No, y tomando en cuenta que son medidas urgentes, necesarias, que implican dentro del cuidado del medio ambiente. Y si hablamos del cuidado del medio ambiente... No, y tomando en peligro de la vida. ¡お Shebea! No, y tomando en peligro de la vida. no. No, no. N 맞아요. No, no hay que neceschar de la vida. Gracias.